¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo y qué poner primero con el Ayuntamiento 8. Bastante sencillo, fijaros, 16 segundos y a tope. Importante saber que hay que llegar con los almacenes totalmente llenos, como veis, 4 millones de cada, tanto de oro como del ICI y todos los constructores libres para ahora empezar fuerte. Recordad que este vídeo va sobre qué poner primero o qué mejorar primero con tu Ayuntamiento. Estupendo, nivel 65 y a tope he conseguido un logro más, ya tengo 7 aquí que ya iremos cogiendo poco a poco. Y bueno, grandísimo, bestial, por aquí he estado. ¿Cuál ha sido? Me parece que era el del Ayuntamiento 8, ¿no? Bueno, no sé ahora mismo dónde está. Bueno, el tema está en que hay que llegar con esto. Todos los almacenes llenos, como veis, todos, todos, absolutamente no puedo coger nada de las minas, nada, todos los constructores libres, absolutamente todo. Bien, lo primero que hay que hacer, por supuesto, para no retrasarnos es poner nuestro laboratorio a mejorar, ¿vale, claneros? Para poner ya las tropas al nuevo nivel que nos permite el Ayuntamiento 6, perdón, el Ayuntamiento 8. Laboratorio lo mejoraremos al 6. Aquí le damos, solo dura 4 días y podemos seguir recogiendo nuestros recolectores. Como veis, llevo ya varios días que estoy farmeando a tope para tener esos 4 millones. Seguidamente hay que poner todos los edificios nuevos, ¿vale? Como veis, tengo un montón de edificios nuevos, 63 de defensa, que son los 50 trozos de muralla. Y bueno, empecemos, por ejemplo, con uno que tarda poco, como suele pasar, vamos a poner todas las trampas. Vamos a poner por aquí las trampas con muelle nuevas y ahora haremos ya un diseño cuando ya tenga todo el edificio. Vamos a seguir poniendo trampas por aquí y el Tesla, un día, un día el Tesla, no veis, vamos a poner otra por aquí. Venga a ver qué más trampas tenemos, unas bombas, conjuntos de explosivos ahí a tope. Ahí, perfecto. Ya después las colocaré todas, solo estoy poniéndolas, ¿vale, claneros? No os preocupéis por la posición que las estoy poniendo. Bien, vamos a ver los Tesla, el muro, lo vamos a colocar por abajo y por supuesto lo vamos a mejorar también, que tengo 4 millones que lo hemos puesto para algo. Ahí vamos, muro hacia la derecha, ahí. ¡Toro, toro, toro, toro! ¡A tope! Ya sabéis que hay que colocar los primeros edificios, ¿vale? Venga, vamos a darle para el otro lado ahora. Tiene que faltar ya poco, unos 20 o por ahí, perfecto. Toda la muralla puesta, nos vamos al ejército, 3 días al cuartel oscuro. Vale, estupendo. Y de recursos, nos queda por aquí. Un minuto, los almacenes, el extractor del isi oscuro, por supuesto, uno de los edificios primeros que hay que poner, ¿vale? Para seguir con nuestra extracción del isi oscuro, ahí a tope. ¿Vale? Seguidamente, como ya he dicho, hay que colocar todos los edificios nuevos. Primero vamos a intentar colocar los que tarden menos días. Cuartel oscuro tarda 3 días. Y por aquí he visto defensas, que tarda por ejemplo 15 minutos, 8 horas, 5 horas. Y por aquí, el... Mira, trampa de esqueletos no la habíamos puesto, que ya está disponible, la trampa de esqueletos para el nivel 8 de ayuntamiento. Y lo que vamos a hacer es poner nuestra torre de arqueras, ¿vale? Vamos a poner la torre de arqueras por aquí. Y en 15 minutos, pues pondré ya el mortero, después pondré los cohetes de defensa, las torres de magos, la torre tesla y, por supuesto, el cuartel oscuro. Importante, después de poner todos los edificios nuevos, ¿vale? Lo que viene siendo la torre de magos, los extractores, etcétera. Hay que poner todo el edificio al mismo nivel, ¿vale? No tiene ahora mucha lógica que, por ejemplo, cuando tenga el siguiente constructor libre, ¿vale? Que ahora mismo tengo uno, ponga, por ejemplo, la torre de estas arqueras a mejorar. No tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es tenerlo todo al mismo nivel y ya nos ponemos a mejorar primero salpicaduras. ¿Y qué son las defensas de salpicaduras? Muy sencillo. Este tipo de defensas son las torres de magos, ¿vale? Claneros, los morteros, también son daños de salpicaduras. Son las primeras defensas que hay que mejorar cuando ya lo tengamos todo al mismo nivel. Vamos a poner ya por aquí el mortero, cohetes de defensa mejor. Y así pongo ya el mortero justo antes de irme a la cama. Y ya tenemos todos nuestros constructores ahí dándolo todo. Ya sabéis que lo primero que tenéis que construir con Ayuntamiento 8 es nuestro extractor de lisio oscuro. Hay que poner los edificios que tarden menos tiempo para colocarlos todos. Después, seguidamente, mejorar el laboratorio para que en cuanto termine darle mucha caña al tema del elixir y mejorar todas las tropas que tengamos. Después, seguidamente, cuando ya tengamos todo el edificio al mismo nivel, lo que tenemos que hacer es mejorar defensas de salpicaduras, ¿vale? Hay que mejorar las defensas de salpicaduras, que ya les he explicado cuáles son, las torres de magos y los morteros. Explicaros también que ahora iniciamos unos nuevos diseños de aldeas con Ayuntamiento 8, que lo veréis próximamente, ya que primero tengo que colocar todo el edificio, ¿vale? No lo voy a subir de nivel ni nada para que no esperéis a vuestro diseño de Ayuntamiento 8. Primero colgaré uno de farming, después otro de copas y otro de guerra súper guapo, ¿vale? Que ya lo he estado diseñando antes de subir al Ayuntamiento 8. Bueno, claneros, aquí termina el vídeo. Espero que hayáis enterado de todo. Cualquier duda, ya sabéis, comentármela en la cajita de comentarios y yo responderé sin problema, como siempre. Espero que se haya quedado claro y que no se haya quedado ninguna duda, ¿vale? Lo he explicado lo mejor que sé. Si es la primera vez que has visto uno de mis vídeos, suscríbete. Si os ha gustado y os ha servido, dale a me gusta. Y como siempre, claneros, ¡a por todos! ¡Ey, claneros! Os traigo un sketch. Ya he terminado la torre de arquera y lo que vamos a hacer ahora con todo el oro que tengo es mejorar la muralla. Vamos a tope ahí. Un millón ahí a tope. Ya la tengo al nivel 5. Vamos a darle ahora por este live. La vamos a poner también al nivel 5 ahí a tope. Ahí, ahí, ahí. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a darle más todavía. ¡Guapísimo! Ya la tengo al nivel 6 un trozo ahí a tope. Bueno, vamos a poner la arquera otra vez. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, claneros! ¡Adiós!